Toda una vida, el orgullese a su tierra linda Paucas En la provincia de Guarig, región Ancan Es la muñequita del Nereí ¡Fansi Rodríguez! Macaicito verde, verde Macaicito Que solo crece sin agua sin viento Macaicito verde, verde Macaicito Que solo crece sin agua sin viento Así estoy pasando, solito en este mundo Que será de mi vida, mañana no está Canciones que hacen final A los corazones afligidos ¡Fansi Rodríguez! ¡Fansi Rodríguez! Macaicito verde, verde Macaicito Que solo crece sin agua sin viento Aquí estoy pasando, solito en este mundo Aquí estoy pasando, solito en este mundo Que solo crece sin agua sin viento Que solo en el desierto Que solo va secando Yo no quisiera morir Como en el desierto Como en el desierto Que solo va secando Y bailando están ¡Fansi Rodríguez! 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 Gracias por ver el video